Creación de una UCB de arranque por medio de Yumi Somos el equipo número 4 Los integrantes son Montantes, Guzmán Maribel, Pérez Pérez Reyes Gustavo, Salas del Ángel Christopher y Vega Medina Brian Tomás ¿Qué es Yumi? Yumi, Your Universal Multiboard Installer, es el sucesor de Multiboard OS Es una herramienta gratuita y sencilla de usar que permite crear discos de arranque UCB para diferentes plataformas Es una utilidad que nos permite un disco de arranque UCB con varios sistemas operativos o herramientas Ofrece su parte para una enorme cantidad de distribuciones Linux Imágenes de Windows, herramientas antivirus, herramientas de diagnóstico y reparación del sistema y más Solo basta con descargarla desde la web oficial y ejecutar el archivo cada vez que quieras usarlo Puede ser utilizado para crear una unidad Flash UCB de arranque múltiple que contiene varios sistemas operativos Antivirus, clonación de disco, herramientas de diagnóstico y mucho más Todos los archivos se almacenan en la carpeta de arranque múltiple Para ser una muy buena unidad de arranque múltiple La memoria puede seguir siendo utilizada con fines de almacenamiento Además, permite añadir en el mismo UCB cualquier archivo de imagen .iso Es importante mencionar que la herramienta almacena todos los archivos en una carpeta llamada Modibot Y mantiene todo organizado Por lo tanto, tu dispositivo también puede ser utilizado para almacenar otras cosas Sin que deje de ser boteable y sin desperdiciar el espacio libre Para descargar Yumi, nos vamos a Google y vamos a escribir en el buscador Yumi Al momento de buscar Yumi, lo que es la dirección o el link Es la primera, que dice Yumi Multibot UCB Creator Al momento de darle clic nos va a aumentar la página oficial En la página oficial, al momento de darle hacia abajo Nos van a aparecer dos opciones de descarga Exe, que es .exe, o la beta Por lo regular, nosotros escogimos lo que era .exe Le daremos en guardar archivo Lo buscaremos en la carpeta de descargas Y luego de ello, le damos en ejecutar Creación de UCB de arranque con Yumi Requisitos básicos Para ello, necesitamos una memoria UCB con formato FAT32 o NTFS Un ordenador que pueda botear desde UCB Windows XP Vista 7 u 8 para poder correr el Yumi Así como también los archivos .iso de tu selección Y aparecerá la siguiente ventana con los términos de licencia Pulsamos Agree y aparecerá la ventana principal de Yumi Paso 2 En la ventana principal de Yumi nos encontraremos un desplegable En el que debemos seleccionar la memoria UCB previamente formateada La casilla Show and Events activada permite ver y seleccionar todos los dispositivos de almacenamiento del sistema El siguiente paso Tenemos dos opciones disponibles Un desplegable con los sistemas operativos Y dos casillas de verificación La primera casilla permite borrar algún sistema operativo o herramienta instalada con anterioridad La segunda nos da la posibilidad de borrar y formatear la memoria UCB elegida Una vez seleccionada se desbloqueará el paso 4 Una vez conectada el ordenador de la memoria UCB que vas a usar Y revisa la letra que se le asigna Windows a la unidad Elegirás la herramienta o sistema operativo que vas a instalar La lista es bastante grande Paso 4 Una vez hecho lo anterior Presionamos el botón Create Y comenzará a crear la imagen Una vez finalizada la instalación Presionamos el botón Next Y Yumi nos preguntará Si queremos añadir más imágenes En este caso repetimos el proceso dos o más veces Para instalar un Ubuntu 15.04 Y para instalar G-Part Lite Paso 5 Pulsamos el botón Finish Y con esto ya tenemos preparado nuestro UCB Por lo que hemos finalizado el proceso de crear un USB Multibot Voy a tener lista la UCB de arranque Reiniciaremos la computadora Y nos iremos a la BIOS Una vez ya en la BIOS Nos dirigiremos a la pestaña Bot Ahí tenemos tres prioridades Que tenemos que poner en la primera prioridad La UCB Una vez de eso le daremos F10 Y le daremos C-C para que guarde los cambios y reinicie Después de eso se reiniciará la computadora Y cargará el sistema operativo Bueno, eso ha sido todo Esperemos que les haya gustado Adiós